¡Ey! ¡Se rapó! ¡Bueno, Marvin Vargas! ¡Y echaste! ¡Salve! ¡Ay, Domas! ¡Vaya, Mauri! ¡Que disfruten! ¡Esta cara, viejo! ¡Ay, Jorge, pajita! ¡Ay, Domas! ¡Oh, me enamoré! ¡Ay, en Navarrepe! ¡Yo me enamoré! ¡Ay, en Navarrepe! ¡Y una muchachita comí mala suerte! ¡Y una muchachita comí mala suerte! Tuve mala suerte, yo la voy de aquí Me dieron consejos y no vuelvo más Me dieron consejos y no vuelvo más Esa muchachita no me quería nada Esa muchachita no me quería nada No me quería nada Esa muchachita Un, dos, tres, 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 tres Oh, dos, tres, 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 tres Oh, dos, tres, 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 tres Y yo nunca vuelvo, aunque ella esté sola Y yo nunca vuelvo, aunque ella esté sola El hombre cuerno El hombre cuerno No subió la gloria No subió la gloria El hombre cuerno ¡Oh, oh, 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 해야el Torres ¡Escuchaste, escucha, 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 cuzma que la garisa dormiscosa! ¡Vícala! ¡Vícala! ¡Mendosa! ¡Mendosa! ¡Y eh! ¡Que suena la tormentosa! ¡Vícala! ¡Vícala! ¡Safiro! ¡Fuera! ¡Rome! ¡Eso fueron! ¡Ay! 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 ¡Se siente el ánimo! ¡Se siente el ánimo! ¡Se siente el ánimo! ¡Ay! ¡Interrogatorio! ¡Ay! 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 Y él se va a pasar José Ramón Cristiano Agüero Le pone mostaza ¡Ay, compadre, Tommy! ¡Dale, mamá! ¡Qué bárbaro ese pico! ¡Veníte, Carlos! ¡Veníte, Carlos! ¡Veníte, Carlos! ¡Veníte, Carlos! ¡Veníte, Carlos! Primero Primero